¿Cuánto dura la esquí de esta de Jai? Un minuto ¿Y sobre encantada cuánto dura? Un minuto Bueno, ¿Dónde está el mío? Que no le veo Este es Thorpe, ni siquiera lo he usado La esquí Column Britney, va, le voy a machacar Bueno, eso espero Tengo tres consecutivas Gracias por ver el video